Muy buenas a todos gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren excelentemente bien, sean bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Alex Avisa y vamos a hacer el unboxing de la edición limitada de Life is Strange Before the Storm. Ya saben que este juego lo subí al canal con la guía completa, en dado caso de que alguno de ustedes lo quiera jugar. El video lo van a encontrar en la parte de aquí arriba, va a aparecerles una tarjetita con la guía completa. Y bueno, ahora sí vamos a ver qué es lo que contiene esta edición limitada. Vamos a verlo por la parte de atrás y lo que vamos a encontrar en este paquete al parecer es el juego completo. Van a haber algunos episodios extra, incluso pues vamos a tener ropa extra, viene un libro de arte. Al parecer viene lo que es un cassette y algunos discos con música. Bueno, me llama la atención así que vamos a empezar a abrirlo. Vamos a tener aquí cuidado. Aquí había hecho una marca para quitarlo con cuidado. Ok, ok, vamos a seguir abriendo. Dejamos por un lado el plastiquito. Bueno, ahora sí vamos a... Por la parte de arriba viene el nombre del juego. A ver, vamos a sacar todas las cosas. Las vamos a acomodar en orden. Aquí vamos a dejar la cajita. El libro de arte lo voy a dejar hasta el final para que podamos verlo juntos. Así que ahorita volvemos con él en un momento. Ok, miren, aquí vemos lo que es la caja del juego. Vamos a ver qué es lo que incluye dentro. Ok, en la caja del juego vamos a poder encontrar lo que es el disco y un código. Vamos a abrirlo para que vean. Aquí viene el disco del juego. También con un diseño bastante bonito. Y aquí viene la tarjetita donde podemos encontrar el código. No lo voy a mostrar por obvias razones, pero vamos a seguir. Vamos a dejarlo también aquí al lado. Ahora vamos a pasar con esto. Wow, está bastante bonita la caja con el soundtrack. Incluso luego lo llegué a escuchar ahí en YouTube la lista de reproducción y se las recomiendo bastante. Está como que muy tranquila. Vamos a ver cómo es por dentro. No quiero maltratarla. Vamos aquí a hacer un corte. Quitamos el plastiquito. Lo dejamos a un lado y... Ay, a ver, con cuidado. Miren, aquí nuevamente podemos ver un diseño bastante bonito y llamativo. Y aquí están las canciones. Incluso creo que viene una tarjetita. O no lo sé, no sé qué sea. Luego lo analizaré con más profundidad. No sé realmente qué sea, pero... Pues lo que sí sabemos que viene es el nombre de las canciones y el disco. Ok, ahora sí vamos con... Lo que por lo general es lo más bonito de estas ediciones especiales y es el libro de arte. Este juego, la verdad es que yo se los recomendaría bastante, pero si ya jugaron la parte... El juego llamado Life is Strange. Porque este, a pesar de que es una secuela, siento que si inician jugando este... No le van a agarrar tanto cariño a lo que es la saga. Porque, bueno, en mi opinión personal... Yo jugué primero lo que es la secuela, Life is Strange. Y después jugué este. Pero yo siento que si no hubiera jugado Life is Strange, este juego no me hubiera llamado la atención. Entonces, yo les recomendaría jugar primero Life is Strange y luego este. Pero les repito, este es una secuela. Vamos a ver, ahora sí ya sin hablar tanto, vamos a ver lo que es el libro de arte. Aquí podemos ver a la protagonista. Aquí podemos ver a nuestra amiga que... Aquí les hago un pequeño spoiler no tan relevante. Que nos llega a salvar la vida y aquí es cuando la conocemos. Se llega a ir Max, la protagonista. Y pues conocemos a esta amiga. Aquí está el... Bueno, que es como un amigo que también es enemigo. Está compleja la relación que tenemos con él. Si no me equivoco se llama Frank. A ver, bueno, aquí sigue bastante bonito los diseños. Ok. Aquí está la mamá de la protagonista de Chloe. Y aquí está su pareja. Aquí están... Creo que, si no me equivoco, estos son los... Los vestuarios que nos llegan a dar por desbloquear los códigos del juego. Aquí es un vato que pretendía a la protagonista. Ok. Les estoy dando detalles, pero pues no son spoilers. Esta escena también sucede en el juego. La verdad es que esta escena... Me impactó bastante cuando ocurrió. Aquí llegamos a quemar una foto... Si no me equivoco, era una foto familiar y pues... Por accidente se incendía todo el parque. Al final pues no nos descubren que habíamos sido nosotros, pero... Pues aún así... Fue una escena increíble. Aquí seguimos con más. La verdad es que sí, están... Están bastante... Bonitos los diseños. Bueno, a mí me gustan. No sé si... Me gusta todo, pero... Sí me llama la atención. Esta foto me trae recuerdo de una escena donde... Si tomas malas decisiones... Creo que lo llegan a golpear y terminan en el hospital este personaje. Aquí hago otro spoiler, pero... Pido una disculpa. Ok, aquí... Ah, esta escena también ocurre en la guía del juego. Les recuerdo que la encuentran aquí en el canal. Esta escena es cuando hacemos una obra para la escuela y nos vestimos como... Ah, no me acuerdo el nombre, pero... Es de la escena escolar. Ok, aquí... Al parecer... Es como una tormenta. No recuerdo muy bien estos escenarios. Ya que sigamos al final. Aquí otra vez está Frank. Aquí... Bueno, mejor esto si no lo comento porque... Puede ser un spoiler. Más importante, pero... Pues sí. Están bastante bonitos los dibujos. Y con esto terminamos lo que es el libro de arte. La verdad es que esta edición especial está... Bastante sencilla, pero... Bonita. Y se me olvidó comentarles algo. Que aquí en la caja del juego, cuando vemos lo que es el código, nos viene un episodio extra. En este episodio extra vemos, si no recuerdo mal, otra vez no hace spoiler, pero nos remontamos al momento en que nuestra mejor amiga Max se va. Y ahí es cuando este DLC, si no recuerdo mal, va antes del juego Life is Strange. Entonces, se los recomiendo bastante. Y pues bueno, con esto llegamos al final del video. Hacemos un repaso rápido de qué es lo que incluye esta edición. Primero vamos a encontrarnos con esta caja muy bonita. Pero pues lo que realmente nos importa, pues es que viene con un CD con música. Viene un libro de arte. Viene la caja del juego que viene con el código. Y el disco. Y pues bueno, eso fue básicamente todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse si este video fue de su agrado y dejar su like. Yo soy Alex Avisa y les recuerdo que la guía de este hermoso juego la pueden encontrar en la descripción de este video. Nos vemos en el próximo video. Adiós.